Buenas tardes. Buenas tardes. Ya estamos listos, jóvenes. Hubo un pequeño empase, muchachos, por eso estamos comenzando esta hora, pero ya los instructores ya están esperando conectados y todo para que tenga lugar este taller. Esperamos que les guste, muchachos, y que aprendan mucho. Cualquier pregunta, ellos están dispuestos a contestarles. Así es que los dejo a ustedes. Guillermo y Oscar, adelante. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos acá con nosotros para iniciar lo que es este seminario. Este, informarles que ya está grabándose lo que sería el mismo y voy a dar inicio a la presentación. Este, un momento les comparto lo que sería el powerpoint. ingeniero, ingeniero, no sé si podría apagar la cámara, ingeniero. Y ahorita, por esta misma, no hay problema. Ahí está. Sigan. Me informa si se visualiza lo que es la presentación. Yo la veo. Yo la veo. Ok, gracias. Este, bien, el nombre de este seminario es Winning with Make. Este, como su nombre lo dice, ¿verdad? Ganando, haciendo. Este, lo que vamos a tratar en este seminario es este, este, el hecho de fabricar una pieza a través del comando, a través del espacio de trabajo, fabricación que nos brinda Fusion 360. Vamos a partir desde la base, que serían los conceptos, hasta llegar a la fabricación de la pieza en una máquina CNC. Ya vamos a ver a qué nos referimos con esto. Este, los expositores somos acá mi compañero Oscar, Armando Hernández Puro y mi persona Guillermo Alexander Guzmán de Paz. La agenda que vamos a desarrollar en esta tarde es la siguiente. Primero vamos a ver qué son los conceptos que tenemos que tener claros para iniciar con lo que sería el maquinado. Luego vamos a ver ejemplos en la industria para conocer, este, qué clase de piezas o qué cosas se están haciendo a nivel nacional y también internacional con la industria CNC. Y luego vamos a, a explicar el espacio de trabajo en Fusion. Este, este, ese espacio se lo vamos a explicar lo que hacen las pestañas, este, cuándo vamos a ocupar cada pestaña, las herramientas que tienen, etc. Y luego vamos a llegar a lo que sería el maquinado de piezas en el programa, en Fusion 360. Y por último daremos unas conclusiones acerca de lo que hemos aprendido en esta tarde. Entonces esta sería la agenda que vamos a manejar en este seminario. Entonces vamos con la primera parte, con los conceptos. Entre el primer concepto que tenemos que saber, se encuentra la fabricación. Si nosotros vamos a fabricar en este seminario, entonces tenemos que saber a qué se refiere la fabricación. Y el espacio de trabajo en Fusion 360 se llama fabricación. Así que tenemos que saber a qué se refiere. Bien, para el efecto de este seminario, este, vamos a entender por fabricación, el proceso en el cual los recursos, es decir, la materia prima, es transformada en un producto. ¿Sí? Para entenderlo mejor, pongamos un ejemplo. Ustedes cuando van a realizar un mueble, o van a realizar una puerta, por ejemplo, van por lo que sería el pliego de madera primero. Si van a la ferretería, van a donde ustedes les gustan, a conseguir lo que es la madera, y para ese entonces ustedes nada más tienen la materia prima. Si el pliego de madera es su materia prima, no le han hecho nada, solo lo han ido a comprar, y actualmente no les sirve para lo que ustedes quieren diseñar. Supongamos que es el mueble, solo tienen la madera, no la pueden utilizar todavía como mueble. Entonces ustedes le tienen que hacer una transformación, es decir, tienen que hacerle operaciones a esa madera para llevarlas a hacer un mueble. Tienen que cortarla, tienen que unir una parte con otra, etc. En el caso de la puerta, que es interesante, también vamos a ver un ejemplo de ello. Tienen que hacerle lo que serían los detallados, en el caso de que sea su producto a vender, etc. Entonces, es importante que ustedes tengan en mente cómo se lo hicieron. Ustedes tienen que hacerle una operación a esa materia prima para que se diga que ustedes están haciendo una fabricación. Bueno, entonces, quedamos claros con este concepto y vamos al siguiente. El siguiente concepto a tener en mente es, ¿qué son las máquinas de herramientas? Son un tipo de máquinas que se utilizan para dar forma a piezas sólidas, principalmente metales. Su característica principal es su falta de movilidad, ya que suelen ser máquinas estacionarias. El modelado de la pieza se realiza por la eliminación de una parte del material, que se puede realizar por arranque de viruta, por estampado, corte o electrorosión. Las máquinas de herramientas pueden operarse manualmente o mediante control automático. Ya vamos a entrar en esa parte más adelante. Las máquinas de herramientas, para que ustedes me entiendan, no son más que aquellas máquinas que se encuentran empernadas o sujetas a alguna superficie, ya sea el suelo o una mesa, y estas no se mueven, ¿sí? Lo que se mueve son unos carriles, unos carros, o unas ciertas piezas que van dentro de ellas, que maquinan o fabrican una pieza. Por ejemplo, los que tienen experiencia en talleres mecánicos, serían lo que sería la fresadora, el torno, que vamos a describirlo más adelante. También podría ser lo que sería una impresora 3D, podría ser una cortadora láser, que si ustedes se fijan, cuentan con estas características, que están fijas en lo que sería el suelo o en lo que sería alguna mesa, y lo que se mueve no es la máquina en sí, sino que son como carros o carriles, carros que se mueven en lo que serían los carriles de la máquina y van haciendo esa fabricación. Esas serían las máquinas de herramientas. Entonces, teniendo claro esto, vamos con la primera máquina de herramientas, que es el torno. El torno es una herramienta que opera haciendo girar la pieza al mecanizar, mientras una o varias herramientas de corte, que se llaman buriles, son empujadas en un movimiento regulado de avance contra la superficie de la pieza, cortando la viruta. Nos permite mecanizar, rocar, cortar, agujerear, cilindrar, devastar y ranurar piezas de forma geométrica por revolución. Esto es importante, ya que en el torno nosotros vamos a fabricar lo que serían piezas que sean simétricas. ¿Por qué? Porque, para darles una explicación de cómo funciona, nosotros colocamos las piezas en lo que sería el cabezal, lo que sería donde la agarra el torno, las bordazas. Y estas, para colocar esas piezas, lo que hacemos es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un taladro, cuando giramos el cabezal, vemos que se van abriendo las mandíbulas, y luego colocamos la broca, y cuando giramos el cabezal para el otro lado, vemos cómo se van cerrando las mandíbulas, las tres al mismo tiempo, y agarran la broca. Algo es lo mismo hace el cabezal del torno, solo que a mayor escala. Las tres mordazas se van cerrando al mismo tiempo que ustedes van sojando y van agarrando la pieza. Entonces, esto funciona en los tornos que son de tres mordazas. Ahora ustedes dirán, pero yo he visto que en el torno fabrican lo que sería el árbol de levas también. Y es cierto, en el torno ustedes pueden fabricar el árbol de levas, pero es en un torno de cuatro mordazas. Porque este torno, a diferencia de tres mordazas, que las tres mordazas se cierran juntas, en el de cuatro mordazas, ustedes pueden ir cerrando una mordaza primero y luego otra, lo que les permite descentrar la pieza. Pero, siempre es simétrica la pieza. Si ustedes ven el árbol de levas, si bien lleva como los ejes cambiados, por así decirlo, entre cada leva, es simétrico. Entonces, ustedes tienen que ver eso. En el torno ustedes pueden fabricar ejes, pueden fabricar otras cosas, pero siempre tienen que ser simétricos. Y con eso tenemos claro lo que es el torno, y trabaja por revolución. Si empieza a darle vuelta a la pieza, y ustedes tienen en este porte de herramienta que se ve ahí en la imagen, una herramienta fija, un buril, que lo van avanzando con el volante que se ve ahí, hacia el lado izquierdo o el lado derecho, y hacia adelante o hacia atrás. Entonces, aquí tenemos dos ejes, que serían el eje X y el eje Y. El eje X es cuando ustedes están moviendo el carro, se le dice donde va la herramienta. De izquierda a derecha, ese es el eje X, y el eje Y es cuando lo están moviendo hacia adelante o hacia atrás. Aquí no se puede hacer hacia arriba o hacia abajo, ya que como trabaja por revolución, generalmente la herramienta se coloca en el centro de la pieza. Bien. Estas son las herramientas de corte que les mencionaba. Tenemos en la imagen izquierda lo que son los buriles, que no son más que, para darles un nombre, son como rectángulos de acero, en los cuales ustedes pueden darle filo, dependiendo de lo que vayan a realizar. Ahora, este no es un acero común, es un acero HSS, que quiere decir que aguanta grandes velocidades sin dañarse. Entonces, esto lo venden como rectángulo y ya ustedes lo llevan a lo que serían las piedras de afilar y le dan la forma que ustedes deseen. Por ejemplo, el primer buril de la izquierda, es un buril para trabajar interiores. El que se encuentra a la par, bueno, los dos que se encuentran a la par, son buriles que se utilizan más que todo para refrentar. El que se encuentra a la par de ellos, es decir, en medio, un poquito hacia la izquierda, es un buril para ranurar. El que se encuentra a la derecha del mismo es un buril para roscar. Si ustedes ven, lleva como una punta. Esa punta lo que va a hacer es crear la rosca. Luego tenemos los dos siguientes, que pueden usarse para lo que es el cilindrado. Y tenemos el otro también, que podría ser para un roscado especial, ya que lleva como esa forma. Como les digo, acá, dependiendo de lo que ustedes vayan a hacer, pueden hacer el afilado del buril. Inclusive, pueden hacer lo que sería un buril esférico, si ustedes quieren darle forma como de esfera a lo que están fabricando. Y pueden hacer diversos tipos, también uno trapecial, etc. Dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, así pueden hacer la herramienta del buril. Lo que tienen que tomar en cuenta nada más son los ángulos de corte. Entonces, ustedes tomen en cuenta esos ángulos. Todo bien. La imagen de la derecha es el portabrocas, que cuenta el torno también con un portabrocas. Y vemos que acá se mantiene fijo. ¿Por qué? Porque la pieza es la que está girando. Entonces, lo único que hace el portabrocas es sostenerme la broca en posición horizontal de manera firme. Mientras que la pieza está girando y nosotros podemos con ello realizar agujeros en el eje X de la pieza. Eso es lo importante. En el eje Y no podríamos hacer un agujero, porque como la pieza está en revolución, lo que me causaría sería una ranura, que es lo que yo no deseo. Para hacer un agujero en una pieza que hemos trabajado en el torno y queremos hacerle un agujero en alguna cara, tendríamos que utilizar lo que sería la frecciadora, de lo que vamos a ver a confirmación. Por eso se dice que estas dos máquinas son complementarias. Gracias. 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 Disculpen que se me había silenciado el micrófono. Este, les comentaba de que contamos con herramientas que serían las que se encuentran a la izquierda, que son fresadoras, que hay diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos las que son de punta redonda, tenemos las que son de punta plana, con diferentes dientes, con cuatro, hasta más dientes. Tenemos lo que sería una fresadora que tiene diversas pastillas de corte. Y para roscar, también, que son las que se encuentran en la segunda fila, tenemos también lo que sería módulo para hacer engranajes. Es importante recalcar que estos módulos, ustedes tienen que utilizarlos en una fresadora, que no es esta, que se encuentra a la derecha, sino que son fresadoras horizontales, que son especiales para hacer lo que sería engranajes. Por eso es que ustedes ven que en las primeras que se miran a las imágenes, tienen como un... como que si fueran brocas, tienen un agarre cilíndrico, pero llevan como unas cuñas de seguridad, porque las montan en ese puerto herramiental, en ese cabezal de esa fresa que se encuentra a la derecha. Sin embargo, las que son para hacer engranajes, no llevan esa forma cilíndrica, sino que llevan como un agujero. Eso es porque se montan en una fresa horizontal, que en vez de tener ese cabezal, tienen como un eje, en el cual ustedes ponen la fresadora. Entonces, teniendo ya eso claro, podemos decir que, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer algún eje para una máquina, y ya lo hicieron en el torno, ya fabricaron ese eje en el torno, pero ustedes quieren ponerle una cuña para asegurarlo de que no se mueva, porque lo están ocupando en alguna máquina, la cuña la tienen que trabajar en la fresadora. Es decir, el eje lo hacen en el torno y la cuña, es decir, el aplanado, lo van a hacer en una cara, se lo hacen en una fresadora. Y así, sucesivamente, con muchas piezas, ustedes pueden fabricar lo que serían las partes cilíndricas en el torno, y fabricar lo que serían las partes planas, por así decirlo, en la fresadora. Eso es lo importante a tener en cuenta, y por eso es que estas dos máquinas son complementarias y se encuentran en la mayoría de talleres. Son las que ustedes van a encontrar en la mayoría de talleres mecánicos de aquí del país. Luego tenemos el control numérico. o CN, que hay que entenderlo para poder entrar en materia en lo que sería este seminario. El control numérico es un sistema de automatización de máquinas, herramientas, por eso teníamos que saber que eran las máquinas de herramientas, operadas mediante comandos programados en un medio de almacenamiento, en comparación con el mando manual mediante volantes o palancas. Bien, si bien es cierto que en la mayoría de talleres, como les explicaba, lo que ustedes van a ver son eso que vimos, la fresa y el torno convencional, con volantes para movimiento, empezó hace mucho tiempo una evolución de ellos mismos para convertirlos en máquinas como más precisas. Entonces, si ustedes se fijan, acá se utilizaban volantes. El problema de esos volantes es que, como todo lo que es mecánico, va adquiriendo lo que es un juego que, cuando ustedes giraban el volante, ya no les agarraba solo lo que es el movimiento, sino que cuando le daban como más o menos una media vuelta o una vuelta, ahí empezaba a moverse la mesa de la fresadora o a moverse el carro del torno, lo cual es algo un poco molesto. O sea, digo, de experiencia personal, es algo molesto porque es como cuando ustedes dicen que la máquina ya tiene maña, como se dice, tiene su maña, etc. Y ya cuesta un poco más lo que sería el maquinado. También en la medición ustedes se pueden pasar. Por ejemplo, si ustedes tenían que darle media vuelta para llegar a lo que sería ese milímetro o esos dos milímetros, y se pasaban un poquito, ese era un gran problema. Entonces, vemos cómo había fallos mecánicos y fallos manuales por parte del operario. En el momento de maquinar las piezas, entonces se optó por evolucionar a lo que serían esas máquinas, a lo que estamos hablando en este momento, que es el control numérico, en el cual la máquina opera lo que sería, la máquina hace lo que es la fabricación, el maquinado. Pero nosotros tenemos que insertarle lo que sería un medio de almacenamiento. Bien puede ser un USB o puede ser un disquet, etc. Y luego la máquina va a empezar a fabricar lo que nosotros tengamos en este programa. Eso tiene varias ventajas, ya que evita como errores humanos, lo que serían los errores que ustedes podrían cometer al momento de estar girando los volantes, etc. Entonces vemos cómo ya evolucionó acá, pero también es de recalcar que hay otra evolución más, que sería el CNC. Si ustedes se fijan, aquí solo era control numérico. Y aquí ahora es control numérico computarizado, que es el control de las máquinas y herramientas de mecanizado por medio de ordenador. Y existe desde los años 70 del siglo XX como evolución del CNC, o sea, del control numérico. Si ustedes se fijan, aquí ahora ya tenemos conectada lo que sería la computadora a la máquina. Nosotros desde la computadora podemos mandarle a un solo a la máquina lo que queremos diseñar. Entonces esa es una evolución de lo que sería el control numérico. Aquí en el país hay lugares en donde se encuentra el CNC, pero también es más común lugares donde se ha quedado con el CN debido al precio también de que tienen las máquinas y dependiendo de que se dediquen los talleres. Es de recalcar que ustedes van a ver cuando estemos fabricando la pieza que el mismo programa de Fusion 360 me permite elegir a qué máquina voy a mandar lo que sería la pieza. Si a un CNC o a un CN. Ya lo vamos a tocar también más adelante cuando estemos maquinando lo que serían las piezas. Pero ya tienen el concepto claro. Entonces ahora vamos a entrar en lo que sería el CAM, que es la fabricación asistida por ordenador, que es lo que vamos a utilizar en esta tarde. La fabricación asistida por ordenador consiste en el uso de aplicaciones de software de control numérico, o sea, NC, con el objetivo de crear instrucciones detalladas, que son los códigos G, que impulsen las máquinas y herramientas de control numérico por ordenador, o sea, los CNC, para las piezas de fabricación. Una definición más amplia del CAM puede incluir el uso de las aplicaciones para el diseño asistido por ordenador, el CAD, que ya muchos habían oído del CAD. El CAD es, por lo general, lo que nosotros ocupamos cuando el docente nos da lo que sería dibujo aplicado, lo que sería dibujo técnico, y nosotros estamos haciendo el infusion, o estamos haciéndolo en lo que sería AutoCAD, etc. Lo que nosotros estamos haciendo es un diseño asistido por ordenador. ¿Sí? Estamos creando nuestra pieza, pero el diseño en la computadora. La fabricación, en cambio, es aquella en la cual ustedes pueden simular lo que sería ese diseño que ustedes han hecho. Pueden simular cómo estarlo construyendo en lo que sería un CNC. Entonces, cuando ustedes ya tienen la simulación completa de cómo se va a realizar esa pieza, ya pueden mandar códigos de control numérico que el mismo software le va a proporcionar. a la máquina para que ésta realice la pieza. Eso es lo que vamos a hacer en esta tarde. Por eso la importancia de que ustedes estén acá adquiriendo este conocimiento. También hay que recalcar que existe otra más, que es el CAE, que es la ingeniería asistida por ordenador, que ésta consiste en el uso del software para simular el rendimiento con el objetivo de mejorar los diseños de los productos o de contribuir a la resolución de problemas de ingeniería para sectores muy diversos. Incluye la simulación, la validación, la optimización de productos, procesos y herramientas de fabricación. Esta es diferente del CAM, ya que el CAE, este es la ingeniería, consiste en que yo tengo mi diseño, le pongo de qué material es cada componente y luego hago una simulación como la que se muestra en pantalla para ver cuánto calor está soportando cada material para ver también un esfuerzo que están haciendo para ver si se va a doblar, si se va a quebrar, si va a aguantar ese material, etc. Y Fusion también cuenta con esta parte, pero no la vamos a ver en esta tarde. Se las anexamos aquí, nada más para que ustedes tengan esa curiosidad más adelante de adquirir ese conocimiento también. Entonces, nosotros en esta tarde vamos a hablar de lo que sería el CAM, que es la fabricación asistida por ordenador. Y vamos a empezar como lo dice acá, haciendo un diseño asistido por ordenador y luego vamos a hacer una fabricación asistida por ordenador para finalizar con una pieza hecha en el CNC. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de la industria que para ello me va a apoyar acá mi compañero Oscar. Buenas tardes, compañeros. Como lo decía referencia al convenio Guillermo, vamos a tratar de exponer ciertos ejemplos que consideramos son importantes para que la cuestión de la fabricación que nos ofrece Fusion podamos identificarla en nuestro entorno, más que todo en la industria. Así que, uno de los ejemplos más claros con los cuales ha iniciado la parte del CNC que es en la industria natural mecánica. En esa industria no solamente se añade lo que sí una máquina controlada, como explicaba el compañero, que entendemos por CNC. y quizá me gustaría también darle una síntesis que es una máquina controlada por una computadora o un centro de mando a través de códigos. Estos códigos, pues, para irnos más adentro o más a lo que es el origen, nos tardaríamos un poco. pero si nos hacemos referencia a la industria metal mecánica, ¿cómo es que afecta la integración del CNC? Pues, las piezas aquí tienen más precisión. ¿Cómo algunos tienen la construcción de la construcción de de al principio se mostraba un torno, un torno de acción manual y igual una apresadora. Esto, pues, al hacer de forma manual el operario de contero que se encargaba de hacer una pieza como la que está izquierda. Claro, para esta persona pues, tiene que tener un grado de habilidad en el uso de esta herramienta, de esta máquina, el uso de las herramientas y tener una gran presión. Ahora, con la integración del CNC y aquí es también donde entra Fusion. Podemos lograr que esta parte, esta imagen, digamos, un impeller, pues, sea primero simulado y después de ser simulado y ver todas las herramientas y lo que nos puede ocasionar alguna colisión o algo para el sistema podemos mandarlo a una máquina presadora. Ese es una ventaja. Los productos finales se vuelven más precisos. Otro es el tamaño del otro. En el tamaño del otro modelo al lado derecho por la anterior por pero a 30 la industria cualquiera pues no hay cualquiera en el su te crean piezas cortados claro no sé si se escucha ahora de mejor manera si ahora si ok disculpa como les explicaba en la industria metalmecánica tenemos ciertas ventajas al integrar un CNC y una de ellas es que los productos o las piezas mecanizadas tienen una mayor precisión tienen una exactitud más cercana a lo que queremos y también la producción en masa se vuelve mayor además de que al mandarlo a una máquina fresadora CNC podemos reducir el tamaño de esta pieza con dimensiones con partes que pues por ejemplo decirle vaya va a cortar sobre el eje Z y esa pieza va a cortar 0.01 milímetros entonces eso es lo que nos ayuda en el CNC ahora otro ejemplo en la industria es para la industria mueblera en esta industria pues se está volviendo más utilizado un control numérico en la industria mueblera se está implementando para el acabado para el corte de piezas claro en madera la integración de un CNC para la industria mueblera está llevando a que se ofrezcan productos más vistosos productos con una con una calidad con una presentación diferente como vemos la máquina que se presenta ahí las imágenes están haciendo cortes en madera y esto ayuda a que se mantenga la textura de la de la madera del material que los cortes pues el detallado sea tal cual como nosotros lo queremos y claro esto aumenta la demanda Oscar permíteme un par de segundos viejo si claro si claro ok muchachos para todos mis alumnos decía el 01 que están acá faltando 15 minutos voy a pasar la lista de asistencia tienen tienen que marcar presente y enviar votos para el acuerdo que llegamos para aumentar los puntos que les dije sin lista no hay puntos muchachos van a esperar el que se vaya pierde faltando 15 minutos paso la lista ok seguí Oscar recibido ingeniero gracias bueno sí gracias como les decía la industria amabler o los acabados en madera pues se está revolucionando y no solamente el acabado sino en el tiempo en el cual se ejecuta eso como bien sabemos la velocidad en que una máquina trabaja no es la misma que lo hace un operario en este caso un carpintero no va a realizar en el mismo periodo de tiempo un acabado como este en un material que lo que va a tardar una máquina otro ejemplo que también tenemos es en la industria de cueros y pieles o cueros y telas en la industria esta de cueros y telas podemos hacernos una referencia en cuanto a la industria de calzados que es que utiliza cuero para esta industria pues si alguno trabaja ahí o si ha escuchado alguna experiencia de alguien que trabaja ahí creo que como ingenieros industriales una de las cuestiones es hacer más con menos o reducir costos por desperdicio entonces una máquina CNC la cual yo puedo programar y decirle que bueno vas a activar el mecanismo para desenrollar el cuero para hacer los cortes como lo quiero y reducir los excedentes de este material pues esto va a ayudar a aumentar las ganancias esto va a dar una mayor precisión en cuanto a los materiales a la materia prima que se está transformando y una mayor vistosidad ¿no? claro también aclarar que estas máquinas pues no es que son baratas no es algo que de la noche a la mañana la empresa lo va a adquirir pero para nosotros conocer que hay estos mecanismos que pueden ayudar a estas industrias y que su funcionamiento se basa en un mecanizado básico como una fresadora o un torno pues entender esa parte nos va a ayudar y podemos aportar a a la empresa a la cual pues encontremos este tipo de maquinaria otro ejemplo también tenemos en la industria del cartón y papel para la industria del cartón también podemos hablar sobre los aspectos de publicidad porque ya que se muestra una tarjeta de cumpleaños que cosa que cortarlo con una impresora láser cortar esas figuras esos detalles integrando una máquina controlada por una computadora pues es lo que está haciendo revolucionar también esta industria ya no ya quizás ya no ocuparíamos aquellos troqueles en los cuales colocan el cartón a la medida para que se pueda cortar y si no hacer cortes más que se pegan lo que necesitamos que podamos realizar cambios en cuanto a medidas y no afecte o no tenga un tiempo para poderse fabricar entonces en el ámbito del papel y el cartón podemos también hablar como les decía sobre la publicidad una bolsa que tenga estos tipos de detalles se ve más atractiva que una bolsa ordinaria entonces al integrar un CNC o al integrar este tipo de maquinaria en esta industria pues nos está dando una ventaja increíble además del cartón y el papel también existe el ejemplo para la industria del plástico en esta en esta industria pues hablemos un poco más de las impresoras 3D y también hay que aclarar que una impresora 3D no sustituye en cuanto a la calidad del producto a una fresadora o un torno CNC es tal vez una opción mucho más barata pero diseñar piezas en una impresora 3D tiene digamos tiene sus ventajas y sus desventajas pero básicamente este sistema funciona por aditivo ¿no? una impresora pues por ejemplo una que va a través de una resina calentando un filamento o calentando un filamento y va creando una pieza desde cero como se muestra en las imágenes o cortando de un trozo de plástico una pieza para formar una un material de plástico para formar una pieza eso es lo que se integra en CNC o sea el saber programar esas máquinas para que hagan esas piezas en este material entonces un poco resumirlo hay diferentes materiales hay diferentes industrias también hay diferentes máquinas controladas por computadora pero su principio es el mismo códigos G01 G02 M30 cambio de herramienta aumentan las revoluciones de la herramienta de corte entonces conocer los principios básicos nos va a ayudar a identificar que esas herramientas pues podemos llegar a controlar podemos llegar a programar y una forma para ir por decirlo así tecnicheando será Fusion y aquí con Fusion podemos simular esta parte de mecanizado Guillermo me das permiso para presentar el video voy a presentarles un video para que comprendamos más la parte de cómo se integran estas máquinas en la industria así que voy a proyectarles el video me confirman por favor si se escucha no se escucha nada y ahora se escucha compañero sí 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 ok en este video pues van a ver diferentes máquinas con diferentes materiales trabajando diferentes piezas y quizás muchas de ellas no están muy alejadas a una realidad en cuanto a los entornos de trabajo en los cuales nos encontramos así que pendientes con el video vamos a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. O esta simulación a través de comandos que vamos a ver en Fusion. No vamos a ver para razón de ejemplo y de este seminario un detallado de madera. Vamos a tratar de simular piezas utilizando una frezadora. Como normalmente conocemos en Fusion ofrece tres ejes X, Y y Z. Vamos a ver cómo utilizamos estos ejes y vamos a simular una pieza de trabajo así como la que se muestra ahí. Y vamos a crear un bloque de metal, el cual a través de estos cortes precisos le vamos a dar forma y obtener una pieza para nuestra necesidad. Así que voy a proyectar la parte de Fusion. Y vamos a crear una pieza pero a través, desde el boceto. Pues algunos compañeros ya tienen experiencia utilizando Fusion, así que eso se les hará más fácil. Otro quizás no, y es también para ellos que vamos a realizar esta pieza, pero primero la vamos a dibujar. Así que una vez estando en Fusion, vamos a realizarla siguiendo nuestros planos y con la creación desde la rama de diseño que nos ofrece Fusion. Así que le damos un nuevo archivo, nos posicionamos en diseño y empezamos. Desde la creación de un bocejo, podemos escoger el origen y vamos a seguir las instrucciones que nos muestra este plano. Bueno, a esto vamos a llegar, para luego de eso poderlo mecanizar, que será en esta parte. Entonces, empecemos. Primero nos dice que tenemos que hacer una circunferencia, desde el centro, una circunferencia con un radio de 45. En este caso, utilizaremos milímetros como unidades, 45 milímetros de radio, tendrá un diámetro de 90. Entonces, para acceder al comando círculo, podemos hacerlo desde la pestaña crear y seleccionar el comando círculo. O, podemos presionar la tecla C del teclado para hacerlo más rápido. Entonces, el radio era de 45, entonces tenemos un diámetro de 90. Luego, nos solicitan que hagamos estas circunferencias con un radio de 18. Eso quiere decir que tendrá un diámetro de 36. Para ello, vamos a crear líneas de construcción o líneas guía, que se conocen en Fusion. Entonces, utilizando el comando línea desde la pestaña crear, podemos buscarlo acá o presionar la tecla L como comando rápido. Y, tenemos que utilizar el comando línea. Colocamos líneas sobre los ejes X y Y, sin dimensión. Luego, para hacer las líneas de construcción, seleccionamos la línea y presionamos en el teclado la tecla X o seleccionamos la línea y en la paleta de bocetos nos aparece la opción hacer una línea de construcción. Entonces, luego de hacer eso, vamos a crear las circunferencias que están alrededor. Vamos a abrir la pestaña crear, comando círculo, círculo con diámetro, con centro. Primero, vamos a colocarlo por acá. Tiene un radio de 18, entonces tiene un diámetro de 36. Ahora, vamos a construir una línea para que la circunferencia se quede a 30 grados. Desde el eje de X, pues esta línea va a tener una dimensión de 65 milímetros. Con la tecla TAB podemos cambiar a la parte de grados, en la configuración del comando línea y digitamos 30. Vamos a crear nuevamente el círculo para que nos quede exactamente acá o podemos utilizar una restricción que sería coincidencia. Pero, para esto, mejor vamos a crear el círculo de nuevo. Y lo vamos a crear acá. Para que sea más preciso. 36 milímetros de diámetro. Ahora, vamos a hacer esta línea, igualmente línea de construcción. Y vamos a utilizar el comando simetría, ya que la versión de Fusion, hace unos cuantos meses, se ha actualizado. Hoy tenemos las herramientas y los nombres de los comandos en español, y toda la interfaz de Fusion en español. Antes, pues, estos comandos solamente estaban en inglés. Y el comando simetría lo conocíamos también como el comando Mirror o Space. Oscar, permíteme, Oscar. Permíteme un momento. Oscar. Sí, dígame. Muchachos, Fusion está en español. Pero, esto no implica que lo puedan usar en inglés. Se van a preferencias y allí lo pasan del español al inglés. Y queda como se usaba antes. O sea que, hoy por hoy, se puede usar Fusion en español y en inglés. En preference, o sea, preferencias de configura. ¿Ok? Bueno, vamos a también darles cómo configurarlo para español. Por si alguno todavía tiene la actualización en inglés y quiere pasarse a español, pues, por mayor comodidad. Entonces, como les decía, utilizamos el comando simetría. Y nos arroja una ventana del comando. Y esta ventana nos solicita que elijamos un objeto al cual vamos a aplicarle esa simetría. Entonces, vamos a elegir la circunferencia que hemos creado de 36 milímetros de diámetro. Y un eje. Para esto nos van a servir las líneas de construcción que hicimos sobre los ejes. Entonces, seleccionaremos el objeto y el eje. Aquí nos aparece ya el círculo que se le ha aplicado el espejo o la simetría. Le damos en aceptar. Luego, vamos a construir otra circunferencia. Pero esta circunferencia tendrá un diámetro de 34 milímetros. ¿Sí? Y tendremos que hacer que sea tangente a las dos que hemos creado anteriormente. Entonces, pestaña crear. Comando círculo. Volvemos a colocarlo por acá. Le damos 34. Lo digitamos. Y le damos Enter. Ahora, vamos a ocupar una restricción. La restricción que vamos a ocupar será tangente. Entonces, seleccionamos el objeto y al cual queremos que sea tangente. Nuevamente, seleccionamos el objeto y queremos que sea tangente a esta otra circunferencia. Ahora, vamos a sacar otra circunferencia que será esta pequeña. Y esta tiene un diámetro de 10 milímetros con un radio de 5. Entonces, para realizar eso, primero vamos a trazar una línea para que sea tangente a esta circunferencia. Con la línea inclinada, podemos colocarla así. Seleccionamos la línea y le aplicamos la restricción de tangente a esta circunferencia. Verificamos que coincidan. Lo visto, no coincide la línea con la circunferencia. Entonces, lo que haremos será utilizar el comando alargar o extend. Seleccionamos la línea y ahí nos muestra que hará la parte que nos hace aparte. Ahora, sí, podemos aplicar el círculo con un diámetro de 10 milímetros. Queremos que este sea tangente al círculo grande. Ahora, queremos que la línea sea tangente al círculo de 10 milímetros de diámetro. Entonces, utilizando el tangente, seleccionamos la línea y seleccionamos el círculo. Al parecer nos cambió la orientación. Vamos a mover esto. Vamos a mover esto. Por acá. Lo vamos a mover para que no nos cambie la dirección. Tangente. A este. Y este tangente a la línea. Ahora sí. Coinciden. Incluso la línea, pues, se pasa un poco. Ahora, de esta circunferencia solo necesitamos una parte. Es decir, un arco. Un arco pequeño. Necesitamos recortar. Fission nos ofrece un comando que se llama recorte o en inglés lo encontramos como trim. Y, quitamos aquel excedente que no necesitamos. Este de acá. Este de acá. Este de acá. Este de acá. Empezamos. Empezamos a crear. Simetría. Nos pide los objetos que queremos que haga la simetría. seleccionamos el arco la línea y seleccionamos el eje de X como ven ya nos creó los objetos y además si ven se colocó como azul eso quiere decir que la figura 2D está cerrada no hay ningún espacio abierto esto nos indica que vamos bien ahora lo que vamos a realizar será un corte de este X-Demo utilizamos el comando recortar de esta parte de la circunferencia para dejar simplemente la mitad la semicircunferencia ahora vamos a realizar una simetría de todo esto entonces nuevamente desde la pestaña crear simetría ahora vamos a seleccionar todo sin tocar la circunferencia del centro pero el eje que vamos a seleccionar no va a ser de X sino que va a ser el eje de Y como ven pues ahí ya nos creó la otra parte de la pieza acá pues ya le podemos dar y finalizar el boceto nos colocamos en la vista ajo y para continuar vamos a realizar un extrude en la pieza nos indica la dimensión del extrude que será de 8 8 milímetros de altura más 8 de la parte del centro entonces serán 16 por todo podemos hacerlo seleccionando esta parte y esta parte la que esta tiene 8 daremos primero vamos a colocarle 8 le damos en aceptar y en la parte del browser o el navegador vamos a ver a mostrar a que nos muestra nuevamente el boceto que hemos creado para poder extruir la parte del centro entonces seleccionamos acá pero en esta ocasión vamos a editar 16 le dejamos en operación unir o más conocida como join join entonces le damos en aceptar y ya tenemos una parte de nuestro dibujo ahora vamos a hacer esta parte de los canales entonces tenemos que dibujar sobre esta cara y vamos a dibujar una circunferencia de radio 27.5 milímetros entonces el diámetro que tendrá esta circunferencia será de 55 milímetros además el espacio de las ranuras será de 8 milímetros y vamos a colocar 1 2 3 4 5 6 6 entonces vamos a crear un nuevo boceto pero no vamos a seleccionar ningún plano de origen sino que la cara superior de la pieza crear boceto seleccionamos la cara superior y antes de empezar a dibujar vamos a crear una proyección esto nos va a ayudar de la cara esto nos va a ayudar a que al trazar las líneas coincidan con las medidas de la circunferencia le damos seleccionamos y le damos en aceptar ahora si vamos a dibujar la circunferencia con diámetro 55 y la parte del canal para ello vamos a colocar una línea al centro sin dimensión pero que sea recta y vamos a realizar un desfase o un offset de esa línea como la dimensión era el ancho de esta el espacio es de 8 milímetros entonces nos vamos a mover 4 milímetros a la izquierda y 4 milímetros a la derecha de esa línea tenemos 4 y 4 hacia la izquierda en esta ocasión pues serían menos 4 luego vamos a recortar todo aquello que no necesitamos en el set sería esto esta parte de acá esta de acá y en medio además parte de la circunferencia ahora vamos a utilizar la pestaña crear un patrón circular o un circular pater este comando nos abre la ventana donde nos pide los objetos que vamos a crear como patrón circular y además nos pide un centro o un eje en el cual va por decirlo así a rotar luego que hemos seleccionado esas dos preferencias nos indica o nos solicita cuántos objetos queremos crear como patrón entonces en este caso lo vamos a digitar que son 6 solo queda cortar la parte de la circunferencia donde está el patrón circular que no necesitamos terminamos nuestro boceto nos vamos a la vista home y realizamos un extrude la dimensión de ese corte nos dice que es de 4 milímetros entonces vamos a extrude seleccionamos la parte que hemos creado del boceto anterior pero cortamos como es sobre el eje z y considera que la parte superior es el 0 por eso nos solicita que coloquemos un número negativo en este caso vamos a colocar menos 4 y en la operación automáticamente nos aparece cortar ahí tenemos ya nuestra pieza creada ahora guardamos lo guardamos y aquí viene lo bueno si aquí hemos creado la pieza sabemos las dimensiones de ella vamos a ir al apartado de fabricación en la versión de inglés para cambiar a la versión español el ingeniero nos decía váyanse a preferencias entonces buscamos la parte en la parte superior izquierda nuestro nombre y acá nos aparece preferencias donde llegará una ventana acá y lo primero que nos dice el idioma que el usuario quiere nos ofrece los idiomas ahora ya en español y anteriormente en inglés le damos aplicar y ahí tenemos que reiniciar el programa de Fusion bueno por si no lo tenían en español ahora como les decía nos vamos al apartado de fabricación en el apartado de fabricación como vemos los comandos ya no son básicos ya no ya no es de crear un boceto aquí ya vamos a empezar a fabricar vamos a empezar a realizar diferentes cortes para poder en un material en un trozo de material para poder realizar esta pieza entonces lo primero que vamos a hacer será un seteo notenlo por ahí lo primero es que tenemos que realizar en la fabricación es un seteo para ello pues le voy a ir a este documento donde ya tengo previamente realizados los seleccionados los comandos para ir agilizando entonces lo primero que vamos a desarrollar como les decía es un seteo en la parte de configuración seleccionamos el comando nueva configuración al seleccionarlo nos aparecerá una carpeta en el navegador o en el browser con el nombre de setup entonces acá podemos editar o si de primera vez lo primero que nos va a aparecer será esa ventana acá está la configuración del setup bueno acá lo que vamos a simular será el material en el cual vamos a trabajar las dimensiones del material que necesitamos si es que el material va a ser simulado para una fresadora para un torno o para una impresora impresora 3D y además podemos darle un orden estableciendo un número de código un código estableciendo un código entonces acá nos muestra la selección de una máquina ya esto es para aquellos pues que tengan un conocimiento mucho más amplio o una base en cuanto a los tipos de máquina para fresado torneado para corte o para adición como en la 3D y ahí podemos utilizar o seleccionar la máquina para ver si la simulación pues nos va a quedar bien luego nos dice que el tipo de operación la operación que nos a simple vista vamos a representar aquí será la de un fresado ¿por qué no la de un torno? un torno pues se caracteriza de que la pieza sea cilíndrica y que necesitamos que realice esos cortes alrededor o al contorno de la pieza o del material entonces en el tipo de operación será fresa acá nos muestra una ventana emergente donde también nos simula cómo son las piezas que podríamos ocupar para el aditivo para el torneado y para el pesado luego de eso vamos a seleccionar el sistema de coordenadas con las cuales vamos a trabajar normalmente yo utilizo la opción del eje o plano Z y el eje X también hay que tomar en cuenta que en las configuraciones de Fusion para mí Z está arriba y otros compañeros tendrán Y arriba pero se trabaja como es con Z arriba luego de seleccionar eso vámonos a la parte del material en el material nos indica qué tipo de modo dice cuadro de tamaño fijo esto es cuando compramos el material en el cual vamos a matrimonar ya trae una medida específica o para el tamaño relativo es que podemos jugar con los tamaños de ese material para nuestra pieza o es si es un cilindro de tamaño fijo si el material es cilíndrico o tipo tubo igual si ya vienen prefijados las dimensiones el diámetro o y la altura pero para nuestra ocasión vamos a ocupar cuadro de tamaño relativo aquí viene algo bien importante y son los desfases de esto pues se agarra también la parte del fresado porque no podemos poner un material que sea exactamente del tamaño de la pieza a la cual vamos a maquinar porque de ser así podemos cortar parte de la pieza entonces a lo que me refiero con el desfase del material será el tamaño que este tenga acá dice desfase lateral y tiene 4 milímetros si nosotros incrementamos estos 4 milímetros pongamos un ejemplo 10 si ven la parte sombrera como color café aumentó entonces el tamaño simulado aumentó 10 milímetros en los laterales pero para este ejemplo tenemos 4 así también el desfase en la parte superior esto es lo que les decía en la parte superior yo sé que es el eje Z entonces en la parte superior tengo un desfase de 4 milímetros que es esto esto también va a ayudar para determinar en qué punto la herramienta que viene desde arriba va a empezar a girar para poder cortar ya que si no indicamos o no establecemos estos parámetros la herramienta o no ha empezado a cortar y choca o colisiona contra el material o que empieza a cortar perdón a girar desde un punto mucho más alto para esta ocasión pues le vamos a dejar 4 milímetros de altura y por último tenemos la configuración como les decía para llevar un orden podemos colocar un número de programa o un nombre y también adicionar un comentario eso será en parte de la configuración básica del seteo o del serap le damos en aceptar luego que tenemos eso vamos a configurar el primer comando ya que determinamos que es un fresado los comandos básicos para el fresado son los que tenemos en el 2D en la pestaña 2D si entonces acá vamos a utilizar un careado en inglés aparece con el nombre face en español pues ya aparece como cara o careado lo que consiste en quitar parte parte de la pieza del material para mostrarnos la primera cara o la parte superior de la pieza y en esa ocasión lo que queremos que nos muestre es esta parte de acá esta parte de acá queremos que sea visible sin que haga el corte de la ranura entonces al seleccionar el comando cara o face nos va a aparecer la siguiente configuración donde en este comando nos solicita como obligación seleccionar una herramienta al principio de la de la presentación se les mostró diferentes tipos de herramientas y por cada comando podríamos decirlo así por cada operación que vamos a realizar y de saber ocupar el tipo de herramienta para esta ocasión para este ejemplo pues nos vamos acá donde dice seleccionar herramienta y nos despliega una librería de Fusion de herramientas así como tenemos una librería de maquinaria también tenemos una librería de herramientas acá vamos a escoger la categoría fresado y en el tipo vamos a escoger fresa de superficie acá donde me aparece esta única herramienta vamos a seleccionar esta y le damos en aceptar yo le daré cancelar ya está seleccionado entonces luego nos pide el área donde queremos que haga el careado el sector de careado los lugares o lo que vamos a seleccionar serán estos los que está en color amarillo si los seleccionamos acá el borde se llama los bordes eso le va a indicar a la herramienta que aquí es donde tiene que cortar luego verificamos las alturas en cuestión de alturas una configuración o un mensaje básico sería que en algún desfase nos indique de color rojo por ejemplo acá para el espacio libre la altura de espacio libre tiene un desfase de 10 milímetros y por ejemplo si lo cambiáramos y le pusiéramos 5 bueno no afecta 1 tampoco afecta acá no tendrán ah bueno aquí no aquí no tiene una referencia pero tal vez acá en cuanto a las alturas que nos muestra acá por ejemplo esta que es la desfase inferior esta de acá por ejemplo si acá le colocamos menos 4 lo que nos indica que ya pasa de la herramienta de la pieza y pues acá lo que vamos a realizar es que vamos a cortar esta esta parte que sale entonces no no tendríamos la pieza en sí sino que le cortaríamos de más entonces como indicadores que estos números no parezcan en rojo y el cual no esté indicando que habrá un choque o una cohesión o que la herramienta va a cortar parte de la pieza eso en cuanto a configuraciones básicas para el comando de careado acá tenemos la parte de avance y velocidad esto pues será una parte para explicar en otro seminario que son un poco más profundos pero acá ya le podemos dar en aceptar entonces yo le daré cancelar no quiero que configure nada y ya podemos simular el primer esa primera operación entonces nos posicionamos sobre el comando de creado de la pestaña del seteo y le damos clic derecho y vamos a encontrar la opción de simular si ven ahí está simulando la operación del careado entonces acá es de ir viendo las dimensiones de la herramienta si nos sirve las dimensiones en las cuales hemos establecido el tamaño del material y se realizó lo que queríamos acá ya nos mostró la parte superior esta cara ahora como siguiente paso vamos a utilizar el comando contorno acá o 2d contorno este comando pues nos va a ayudar a crear la pieza alrededor y cortar alrededor para poder ir dándole forma a esto entonces dentro de la configuración básica que se muestra en seleccionar el comando contorno o 2d contorno será la siguiente muy parecida a la del careado en este caso pues al darle seleccionar herramienta vamos a darle una categoría fresado pero acá vamos a cambiar por una fresa de punta plana buscamos en la lista que nos despliega las herramientas acá pues encontramos las herramientas por números y la diferencia es en cuanto a lo largo de la herramienta y al diámetro que esta posee en esta cuestión tenemos diámetros de 8 de 16 y de 10 milímetros cuando me refiero al diámetro me refiero a esta parte de acá al diámetro de la herramienta de recorte que hemos seleccionado si la herramienta o si en el listado de herramientas no se adecua a las medidas o las dimensiones de nuestra pieza porque queremos que pase cortando esta herramienta entonces podemos modificarla dando un clic derecho sobre la herramienta que hemos seleccionado como base damos en editar herramienta y nos despliega una nueva ventana en la ventana seleccionamos la pestaña cortador y acá podemos cambiar diferentes parámetros en cuanto al diámetro el diámetro del eje la longitud del surco la longitud del saliente y la longitud por debajo del soporte eso pues ya irá influyendo en cuanto a la configuración de nuestra pieza y de las herramientas que tengamos a disposición claro como es una simulación pues podemos optar o decir que tenemos todas esas herramientas disponibles le damos en cancelar ya que no lo vamos a editar y acá al seleccionarla pues le damos en seleccionar y aceptar nuevamente dentro de otra configuración será escoger la geometría la geometría que se va a escoger acá será la de la parte inferior esta de acá se pone en azul acá ahí se puso en azul esa es la geometría por donde nosotros queremos que pase o hasta donde queremos que llegue cortando el material ¿por qué no seleccionamos esta de acá arriba? porque entonces la herramienta va a cortar va a cortar y va a llegar hasta acá ella va a considerar el cero y el z hasta ahí y no nos va a mostrar esta parte entonces por eso seleccionamos la parte inferior verificamos que las alturas en las que se va a manejar la herramienta estén bien que no nos indique ningún número rojo y esto sería como configuración en vasitas para este comando le damos en aceptar caso cancelar hasta acá ya podemos simular le damos clic derecho y vemos como nos va quedando ahí ya hizo el careado y va a realizar el 2D contorno ahí lo realizó ahí realizó el 2D contorno ahora como siguiente comando a utilizar será el de tauter vaciado ¿qué es este comando? pues quitar estos excedentes en estas partes en las cuales pues no podemos indicarle que es un contorno y que necesitamos que se recuden a la forma que tiene la piel entonces al seleccionar el vaciado 2D la la ventana que nos va a desplegar será la siguiente para el 2D para el vaciado 2D nuevamente nos solicita que seleccionemos una herramienta vamos a presado seleccionamos presa con punta plana acá pues vamos a seleccionar esta de 8 milímetros de diámetro y lo demás pues me conviene todo me conviene le damos en seleccionar ahora aquí nos dice si queremos que activamos el refrigerante esto es como ya cuando tenemos un concepto de la vida de la realidad en la cual se maquinan estas piezas y pues necesitan como una un refrigerante una lubricación para poder ser cortada para que no se caliente la herramienta de corte además vamos a seleccionar las caras acá pues seleccionamos esta y esta cara no esta de acá y esta de acá ahí es donde le vamos a decir que queremos que nos haga esta forma y que nos corten más más abajo verificamos las alturas que todo esté bien y como configuración básica será eso le damos a aceptar luego el siguiente el siguiente comando que vamos a ocupar ya el te sábado si ahora aquí lo tengo al revés un movimiento vamos a mover esta parte podemos mover las operaciones podemos mover las operaciones acá necesitamos realizar un toque adaptativo ¿por qué el adaptativo? porque necesitamos que haga este corte la circunferencia en la pestaña de 2D vamos a seleccionar limpieza adaptativa 2D entonces la configuración básica del 2D adaptativo nuevamente nos solicita que seleccionemos una herramienta la herramienta que se va a hacer de semana acá es igual a la anterior con 8 milímetros de diámetro con una fresa plano y la geometría para esta ocasión es la la parte donde están los canales y la circunferencia y le damos en verificamos las alturas todo está bien entonces ahora ya le podemos dar en aceptar hasta ahí tenemos el corte del centro ahora nos hace falta que nos haga estas ranuras para ello pues vamos a utilizar el comando de trazo entonces a la configuración de ese comando de trazo será la siguiente acá pues vamos a seleccionar la herramienta que se descubra el tamaño donde queremos que pase que haga el corte seleccionamos la geometría seleccionamos estos planos y verificamos que las alturas no nos indique ningún error ninguna colisión por último le damos en aceptar hasta ahí pues ya tenemos parte de la simulación ahora vamos a ver si pues tenemos que verificar si toda la configuración está bien entonces posicionamos en la parte del será y nos vamos a la pestaña de acciones y en el comando singular entonces acá ya podemos ver como la pieza se va a trabajar si estuviéramos en una máquina de expresador está realizando el corte del contorno nosotros pues también podemos configurar si queremos que la herramienta corte todo el material lo cual no es conveniente pero quizás por practicidad cuando estemos creando este tipo de maquinado para que no pierda tanto tiempo y también podemos configurar el número de pasada ahí está haciendo los 2D activo si en algún caso la herramienta colisionada con el material en alguna parte en la cual no debe de cortar o no es donde debe de cortar con ese tipo de herramienta entonces acá abajo nos mostrará una línea donde está corriendo la simulación y si hubiese una colisión acá nos mostraría en rojo o la máquina se pararía la máquina de la cortadora se pararía y nos arrogaría el mensaje hasta ahí pues ya tenemos la pieza terminada es algo básico que podemos ir comprendiendo en esta tarde de cómo utilizar el ámbito de manufactura o de fabricación que nos ofrece Fusion y como les decía hay diferentes ámbitos en los cuales lo podemos aplicar como ven acá podemos cambiar las unidades podemos haber simulado una pieza con dimensiones de hasta un metro o dimensiones en metros también nos da la oportunidad de ir por decirlo así practicando tecniciano si somos nuevos en este ámbito yo en mi caso no no tengo un conocimiento desde antes por decirlo así con el uso de torno ofrezadoras ni mucho menos con el conocimiento de CNC pero ahora que vemos la herramienta que nos ofrece Fusion y la base que hemos tenido pues gracias al ingeniero martínez en la utilización de comandos G podemos entender que aquí Fibro nos está haciendo el trabajo lo más fácil posible quizás también para añadir antes de que pase el compañero Guillermo que les trae un nuevo otro diseño que está presentado de una forma diferente también mostrarles acá en la parte del seteo o del serap al darle clic derecho aquí vamos a parar la simulación para que nos mostre eso al darle acá clic derecho nos aparece una opción de generar esto pues lo que hace es como actualizar los cambios que damos acá no es necesaria la generación de una operación donde se va a generar la operación de todos modos sí vamos a darle sí porque no dice que no es necesario porque no nos indica ningún error acá nos debería dar si quisiéramos utilizar esta opción acá nos arrojaría algún error que debemos corregir para darle en generar y acá no sabe si lo logra ver había unos porcentajes que le dice pendiente 0% 40% en los cuales el programa va calculando si la configuración que dimos para el material y para la herramienta de corte está todo correcto si la línea la geometría que estamos utilizando está correcto entonces por mi parte y en este ejercicio esto será espero les haya gustado como les menciono mi compañero guillermo estás por ahí si aquí estoy el compañero pues les va a presentar un mecanizado diferente para que pues vean y refuercen lo que hemos visto guillermo te dejo ahí a cargo entendido entendido este una gran explicación la que acaba de dar nuestro compañero y pues vamos a continuar con otro mecanizado para que ustedes vayan reforzando lo que es el conocimiento en lo que sería el espacio de fabricación de Fusion 360 todo parte desde la siguiente base les voy a compartir acá la pantalla para que se vean los cuadros de diálogo y todas esas cuestiones voy a compartir lo que sería la pantalla completa bien imagínense que ustedes son operarios de una fresadora CNC si ya sea en su trabajo o en su emprendimiento entonces todo parte de una pieza que ustedes les van a dar siempre 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 yo les recomiendo que si les van a dar una pieza se la tienen con esta estructura ya sea en el sistema americano o en el sistema europeo para que ustedes tengan una idea clara de lo que van a hacer si ustedes no tienen una idea clara o falta alguna medida consultarla con la persona que necesita esa pieza porque ustedes tienen que tener todas las dimensiones para poder trabajar correctamente recuerden que el dibujo es lenguaje universal cuando hay un plano de cómo se va a hacer una casa pues la casa sale bien pero cuando uno empieza solo a poner ladrillos porque si entonces ahí es cuando pasan las cosas malas hay como falta de comunicación entre la persona que quiere esa obra y la persona que la está haciendo entonces todo parte de este dibujo entonces acá tenemos lo que es las dimensiones teniendo este dibujo cuál es nuestro proceder tenemos que buscar la vista que posea mayor cantidad de dimensiones por ejemplo acá solo hay una si yo trabajara empezando desde esta vista voy a sufrir mucho acá hay cuatro dimensiones este también es como no me parece lógico empezar por esta vista en cambio en esta en la vista superior nosotros tenemos la mayor cantidad de dimensiones y lo más específicas posible entonces empezamos con la vista superior la vista superior se define como el plano x y y entonces vamos a crear boceto y nos ubicamos en el plano x y lo seleccionamos inclusive aquí cuando vamos a superior nos aparece ese plano bien ahora hacemos desde el exterior hasta el interior para trabajarlo de manera correcta entonces vamos a hacer este contorno que me dice que este 40 por 40 pero no está tomando las esquinas porque no está tomando las esquinas porque me está diciendo que son de radio 5 todos esos detalles ustedes tienen que fijarse entonces este 40 para poder hacer este rectángulo completo le tengo que adicionar 5 arriba y 5 abajo igual a este en los lados entonces sería 40 más 5 más 5 que sería 50 entonces nuestra base es un rectángulo que parte del centro y tiene 50 por 50 ¿cómo hago esto yo? le doy 50 acá y luego le doy en el en el teclado la tecla tabular para que me cambie la otra dimensión y le doy 50 también ahí la tengo ya tengo lo que es mi base ahora voy a hacer lo que serían los agujeros ¿por qué no hago este redondeo? porque lo voy a hacer en el 3D vamos a hacer lo que serían los agujeros vemos que son simétricos en el centro entonces estos 35 por 35 yo los puedo plantear como un rectángulo que parte desde el centro y que tiene las dimensiones 35 tabular 35 está leyendo como que es parte de mi figura entonces procedo a hacer lo que el compañero explicaba convirtiendo cada línea en una línea de construcción para que no me lo tome como parte del dibujo ya que es referencia nada más para los círculos bien de cuánto va a ser cada agujero de 2.5 de radio quiere decir de 5 milímetros cada uno entonces yo puedo irme al comando círculo y dar 5 milímetros acá también puedo presionar en el teclado la letra c y me abre automáticamente el comando del círculo también podría por ejemplo usar el comando pattern rectangular o patrón rectangular y seleccionar mi círculo por poner un ejemplo en este caso los dos y una dirección hacia abajo de menos 35 que es la distancia y aquí solo seleccionar dos esa sería otra manera les he dado tres maneras de hacer ese círculo bien una vez tenemos eso vamos a hacer el extrude ¿por qué no hago estas circunferencias interiores? porque lo que a mí me interesa es levantar esta cara y en esta cara yo voy a trabajar lo demás entonces voy a hacer el extrude aquí no tengo en la vista superior cuánto es por eso me apoyo en la vista frontal donde me aparece la medida de 10 entonces finalizo boceto me voy a la casa o home acá y hago un extrude de lo que me pedía acá que eran 10 milímetros hago los 10 milímetros aquí le doy aceptar fijándome aquí de cuerpo nuevo y que todo esté bien acá aceptar y ya tengo lo que sería mi base ahora como yo les explicaba vamos a trabajar en esta cara selecciono esta cara me voy a la vista superior a algunos se les va automático yo lo tengo así y acá me voy a apoyar en lo que sería el círculo exterior que me dice que tiene un diámetro 30 selecciono el diámetro le doy 30 le doy enter y ya tengo mi círculo y ahora voy a extruir ¿por qué no trabajo los otros detalles que vienen en el círculo? porque me conviene hacerlo desde arriba para hacer de un sol ese perforado por así decirlo ¿cuánto se va a levantar esta cara? serían los 2 milímetros faltantes aquí está hago un extrude de 2 milímetros aceptar fijándome que aquí diga unir no new body sino que tiene que decir unir y ya tengo lo que sería mi perfil de la pieza ahora sí vamos ya con lo último para este último tenemos dos maneras de hacerlo podemos hacerlo o con el comando de crear boceto o con el comando de agujero cualquiera de los dos nos sirve supongamos que utilizamos el comando agujero entonces seleccionamos lo que sería este punto de acá y de la momento acá sería de plantear lo que sería una referencia si acá tendríamos que plantear lo que sería este círculo central aquí me aparece en unos puntos si ustedes se fijan que es el que yo voy a escoger y ya está en el centro ahora yo podría darle acá que yo quiero un escariado si ustedes se fijan la forma del escariado es la misma forma que tiene nuestro diseño al verlo de lado entonces le voy a dar aquí en escariado y vamos a darle quiero ver la finalización le vamos a dar plano y esto lo vamos a dejar así bien acá vemos las dimensiones la primera me dice cuál es el diámetro mayor esta de aquí esta de aquí me dice cuál es el diámetro mayor entonces vengo acá y busco cuál es mi diámetro mayor sería lo que sería el 25 un diámetro de 25 entonces acá yo coloco 25 bien esta distancia es la distancia total esta de acá entonces esta yo le voy a dar lo que tiene la pieza que serían 12 ya la tengo por defecto en 12 ok luego me pide cuál es la distancia hasta la primera escalera por así decirlo y esa distancia la encontramos en la vista frontal como 5 venimos acá y cambiamos este un milímetro por 5 y miren ya me estaba creando la forma y luego me pide cuánto va a ser el diámetro de la inferior del diámetro inferior que sería de 10 entonces acá yo le cambio 12 por 10 y miren ahí lo tenemos tenemos ya esta parte y le vamos a dar en aceptar y fíjense cómo ya me hizo lo que sería ese apartado a través del comando agujero también pudimos haber utilizado lo que sería el comando crear boceto hacer estos dos círculos y al momento de extruir extruir este nada más los 5 milímetros y el otro hacerlo pasado cualquiera de las dos maneras nos sirve solo para que ustedes vieran cómo es flexible esta parte del diseño bien ¿qué me falta acá nada más? este los redondeos de las esquinas para hacer los redondeos de las esquinas vamos a utilizar el comando palme también conocido como entonces seleccionamos el comando en palme y seleccionamos las aristas las cuales nosotros queremos redondear seleccionamos estas cuatro y lo vamos a redondear cinco milímetros como decía en el dibujo nos fijamos que acá aparezca constante arena tangente grosor de tangencia uno y que aquí diga en palme de curvo bitangente ¿correcto todo? aceptar y ya tenemos lo que sería nuestra pieza fabricada bien entonces partimos desde que el cliente nos ha dado un diseño un dibujo aquí ya sea por usb o por papel este nos ha dado este diseño luego nosotros nos apoyamos en el cal que es esto en el diseño asistido por computadora ustedes se acuerdan de los consejos y tenemos este cal ahora teniendo el cal vamos a hacer el cam que sería la fabricación vamos a guardar entonces esto como mecanizado recuerden ir guardando las cosas porque eso les va a servir más adelante bien diseño nos vamos acá a la parte superior donde dice diseño ahí elegimos fabricación que sería CAM antes antes fabricación se llamaba CAM en la apartada pero luego Autodesk le cambió el nombre a lo que sería fabricación entonces ahora agarramos fabricación y tenemos este este nuevo menú que nos explicó nuestro compañero acá hay diferentes tipos de herramientas tenemos la fresadora que es este apartado tenemos el torneado que es para el torno tenemos el adictivo que es para la impresora 3D tenemos la inspección que sería para aquellas máquinas que tienen SCT de sonda que es una herramienta que topa en los contornos la pieza para calcular que todo esté bien todas las medidas estén bien y esto puede ir sorteándose con lo que sería el fresado este por ponerles un ejemplo hay máquinas que traen este este SCT de sonda siempre antes de hacer una operación miden la pieza y luego que han medido la pieza ahí si empiezan a hacer la operación que viene hacen esa operación y la vuelven a medir y así sucesivamente luego está la fabricación que sería para el corte con láser que pueden ver esto y utilidades que serían para lo que es cambiar algunas cosas de este apartado de cámara acá no le toquen nada bien vamos a fresado porque esta pieza eso es lo que les iba a decir es el siguiente paso identificar en qué máquina voy a hacer esta pieza esta pieza no la podría hacer en el torno ya que lleva perfil cuadrado entonces me costaría bastante hacerla en el torno no me conviene podría hacerla este por impresora 3D o por fresado que me va a determinar si es impresora 3D o fresada o es material sencillamente si este es un metal pues nos vamos a la fresa de un si la voy a hacer en un material de nylon etc lo puedo hacer en impresora 3D y por corte láser queda descartado porque no es una figura plana como tal sino que lleva sus escalas bien entonces vamos a fresado porque voy a hacerla en metal entonces lo primero que voy a hacer es una configuración nueva es decir un setup si lo tienen en inglés hago una configuración nueva y a lo mejor me permite seleccionar el punto donde yo quiero poner el origen dependiendo de mi máquina también hay máquinas que tienen el origen en lo que sería el centro otras que lo tienen en una esquina etc entonces acá se adapta a diferentes máquinas eso es lo mismo que tenemos que tomar en cuenta yo lo voy a hacer partiendo desde el centro la configuración pues lo que nos comentaba el compañero que hay que dejar por lo menos un milímetro de margen en los lados y arriba ¿por qué no abajo? porque ustedes antes de montar esto en una fresadora este el material en una fresadora tienen que hacerle un rectificado en la parte inferior para que se acople a la mesa si no les va a costar mucho hacer ese maquinado ese rectificado lo pueden hacer con una fresadora convencional con una rectificadora que también hay este o con esta misma máquina la cuestión es que esté recta de aquí abajo antes de que ustedes hagan esta pieza y siempre manteniendo el milímetro de margen en los costados y arriba bien le damos en aceptar y ya tenemos acá nuestro comando creado bien ahora lo que vamos a hacer es un contorno nos vamos a lo que es el apartado de 2D y le damos en contorno 2D la herramienta seleccionamos una herramienta que tenga más que ese milímetro que nosotros hemos dado a ustedes les puede aparecer así no hay datos ¿qué hago en este caso? en este caso simplemente me vengo a sample tools metric que son las herramientas que trae por ejemplo este fusion y son métricas o sea milímetros estas que dicen inch son pulgadas la venimos acá a metric y me aparecen todo este tipo yo lo voy a hacer con una herramienta de 6 de diámetro y que tenga terminación plana ¿por qué es la terminación plana importante? porque si yo no le doy una terminación plana sino que es redondeada entonces me va a quedar como material sobrante que no necesito en el contorno eso tiene que fijarse también entonces selecciono esta que es plano me fijo que aparezca todavía aquí en amarillo es lo que va a cortar ok y selecciono ahora todo esto es en dado caso que ustedes tengan un metal en específico y quieran darle los valores en específico eso es valor de tabla ustedes pueden buscar en internet que valor se le tiene que dar de avance de corte de de avance de lo que sería de velocidad de corte que es diferente el avance de corte y la velocidad de corte es diferente etcétera por ejemplo para darles un ejemplo si ustedes maquinan aluminio no pueden este darle demasiada velocidad o no o darse el lujo de no ocupar refrigerante porque se le va a pegar en lo que es la herramienta de corte y luego le van a empezar a salir lo que sería corte de cama se le llama cuando queda mal maquinado que es el metal en este caso el aluminio si fuese por ejemplo un metal duro ustedes no pueden darle una rotación muy lenta a su herramienta porque la va a quebrar entonces eso es tenerlo en cuenta también porque estos valores se van a traspasar al código que vamos a crear después para pasar a la máquina que ahora vamos a explicar también cómo se va a hacer entonces tenemos ya lo que sería el diámetro acá yo voy a hacer de caso ajustando con aluminio con esta velocidad y me voy a lo que sería geometría para seleccionar el contorno yo selecciono aquí abajo siempre la parte de abajo entonces nos aparece esta flecha indicándonos el sentido en el cual lo va a hacer y acá yo puedo darme también la posición de poner fichas ¿qué son las fichas? es cuando nosotros ponemos bridas a través de las cuales sujetamos esta pieza a la mesa recuérdense que la pieza no está suelta es decir la pieza tiene que estar sujeta a la mesa y eso generalmente se hace a través de bridas acá me da la posibilidad de poner bridas y me dice todo lo que yo necesito acá en base a lo que yo quiero aunque si no me equivoco quiero ver acá si está bien aquí están ya aparecieron me estaban cargando por eso ok estas estas son las bridas fíjense como acá aparecen en lo que sería el diseño y me las muestra acá serían las piezas con las cuales nosotros hemos sujetado este material a la mesa de trabajo de la fresadora entonces las voy a dejar para que ustedes vean la diferencia con el maquinado le damos en aceptar bueno revisamos las alturas primero que todo esté bien vemos que sí y ahora le vamos a dar en aceptar y vamos a realizar la simulación fíjense la ruta van viendo como aquí dice que se va a levantar eso es para no afectarme los puntos de sujeción de la pieza simulamos acá simular y a diferencia de mi compañero yo ocupo lo que sería simular con comparación él lo hacía por por maquinado es decir le daba un color por cada operación en mi caso en comparación lo que va a hacer es que de azul me pone la materia prima y en verde cuando ya llegó a lo que sería cuando ya llegó a lo que sería la dimensión de la pieza ya lo van a ver le damos entonces en play iniciar simulación y empieza a cortar fíjense como me pone de verde cuando ya llegó a lo que sería la pieza es decir a mi pieza lo que yo necesito al final y en azul me deja la materia prima o lo que no forma parte de la pieza que en este caso serían los puntos de sujeción le doy cerrar ya que me convenció a mi lo que ha pasado aquí en el maquinado y ya me queda listo si yo me pongo acá me aparece y si yo le doy un clic afuera ya puedo ver mi pieza normal bien ¿qué sucede ahora? hoy necesito limpiar la parte de arriba entonces me voy aquí a donde dice 2D cara y esta ya por defecto la deja en la parte más superior de la pieza entonces en geometría no tengo por qué seleccionar aquí porque ustedes ya ven que ya aparece entonces solo la herramienta pero yo voy a mantener la herramienta de 6 de diámetro y le doy en aceptar entonces nada más le doy en aceptar y vemos la ruta una vez que vemos la ruta que está correcta le damos en simular y le damos en iniciar simulación fíjense como haciendo el corte y me aparece de verde ahí ustedes pueden ver lo que forma parte de mi pieza y en azul lo que forma parte de la materia prima entonces ya tenemos lo que es el contorno y la parte superior ahora vamos a realizar fíjense acá yo necesito ver mi pieza entonces le doy un clic afuera entonces ahora vamos a realizar lo que sería esta cara perfecto acá ya ocuparía lo que sería el comando de limpieza adaptativa en limpieza adaptativa yo voy a mantener esta herramienta porque todavía no me necesito cambiarla voy a seleccionar en geometría ahora sí la cara selecciono la cara puedo seleccionar ambas si yo lo deseo y acá tengo que tener un cuidado en lo que serían las pasadas porque aquí me aparece un comando que se llama material a dejar ¿qué es este material a dejar? este material a dejar quiere decir que si yo voy a hacer dos pasadas es decir una para quitar todo el material y otra para afinar y llegar a los valores que yo necesito pues acá le dejo esto aquí por ejemplo me dice que va a dejar 5 milímetros y luego en la otra pasada yo no dejaría nada pero en este caso como es este explicativo yo le voy a quitar esto el material a dejar para que ustedes puedan ver ya la la pieza realizada de acá se lo quito ahí lo completivo ahí depende de cuántas pasadas ustedes van a dar y le doy en aceptar y vemos cómo me fabrica lo que sería la ruta acá voy a simular y le damos acá y ahí lo tenemos acá tenemos ya lo que sería la fabricación de esta cara conjunto con la cara interna de lo que sería mi pieza ahora vamos a realizar lo que serían los cuatro agujeros y por último el agujero central bien vamos a utilizar el 2D y nos vamos a donde dice taladro en taladro entonces yo en geometría selecciono las caras que yo necesito taladro y ahora en herramienta me tengo que percatar de que tengo una herramienta que sea indicada para estos para estos para estas caras para estos agujeros que voy a realizar como pueden ver la herramienta que tengo colocada es de 6 milímetros si cosa que con este tipo de agujero no me sirve porque me dice que el diámetro es de 5 entonces no me lo va a permitir siquiera porque porque es mayor el tamaño de la herramienta que el del agujero entonces la posibilidad de aceptar me genera un error por lo mismo se pueden ver como en la simulación también nos da ese apoyo de decirnos que no podemos hacer algunas cosas entonces aquí vamos a seleccionar otra herramienta por el movimiento que hace la la fresadora CNC yo no puedo agarrar una de 5 pero percateémonos ahorita tenemos que aprender vamos a sample tools metric y seleccionamos una de 5 a ver que pasa 5 recuerden que 5 es el diámetro del agujero también entonces seleccionamos una de diámetro 5 con terminación plana le damos en aceptar y lógicamente a mi me dice la lógica que si porque es el tamaño del agujero pero van a ver que va a dar error ahí pueden ver ustedes que está dando error ¿por qué? porque la fresadora CNC a diferencia de lo que sería un taladro por así decirlo que ustedes solo le dan hacia abajo y ya hace un movimiento como en espiral entonces necesito por lo menos dejar un milímetro de margen entonces lo que voy a hacer es seleccionar acá y voy a seleccionar en sample tools metric lo que sería una perdón una fresa de diámetro 4 en terminación plana dejándole un milímetro de margen ahora sí miren ya me calculé la ruta y si ustedes pueden ver hay unas como espirales acá que al momento de maquinar se van a dar cuenta ustedes el movimiento que hace la máquina le damos en simular y miren hace como un movimiento en espiral por eso es que no podíamos dejar una fresa del mismo diámetro que el agujero perfecto lo tenemos cerrado y por último solo nos queda hacer el taladrado de lo que sería el agujero central entonces ahora lo voy a medir primero y me dice que tiene un diámetro 10 que sería equivalente a un radio 5 entonces para revisarlo de una manera óptima yo voy a utilizar una fresa de diámetro 6 para sobrepasar este radio vengo acá a 2D le doy taladro selecciono la cara la herramienta la cambio por una de diámetro 6 que fue la primera que ocupé entonces solo la vuelvo a seleccionar acá le doy en aceptar y espero que cargue y ahora voy a simular tengo acá lo que sería mi pieza y le doy ahora en simular y ahí estaría ya hecha lo que sería la pieza entonces pues aquí hemos aprendido este aprendimos a colocar lo que serían las fichas o materiales de sujeción de la pieza también hemos aprendido a hacer lo que sería taladrados ¿sí? hemos aprendido a hacer caras a hacer cambios de herramientas a hacer muchas cosas errores básicos como seleccionar el mismo diámetro del agujero que vamos a realizar y ahora entonces vamos a simular completamente simulamos completamente lo que sería el maquinado de la pieza y ustedes pueden ver como ya va tomando forma como ustedes lo veían en los videos que trabajaban las máquinas en base a las coordenadas que nosotros le hemos dado vemos como ahora va haciendo lo que sería la limpieza de la cara superior posteriormente va a hacer lo que sería la realización de las caras y de último haría lo que sería taladrama nosotros si poseemos la intención también era de hacerlo solo con dos fresadoras con solo dos fresas perdón si ustedes poseen una fresa mayor obviamente este proceso ustedes lo pueden hacer con una fresa mayor para que sea de alguna manera más rápida no hay problema sobre todo en esto de las caras mientras no tengamos algo en lo cual esté como queriendo digamos que tengamos como un contorno acá no va a haber problema con el tamaño de las peces que ocupan acá bien está haciendo los agujeros hace el agujero central y ahí se detiene la simulación y vemos como el resultado final nos queda con la pieza realizada en color verde y los sujetadores que tenemos para esa pieza en la mesa en color azul que ya sería como una manera más real de lo que sería la fabricación entonces ahora ya teniendo eso viene la parte final de lo que sería este este seminario que es como paso esto a la máquina ya tengo la simulación completa ya tengo las operaciones todo todo esto ya lo tengo realizado pero está en mi ordenador es decir lo tengo Panfusion 360 como paso yo estos comandos estas operaciones a mi máquina de saldo la CNC bien vamos acá a este apartado donde dice acciones y me genera estos cuatro comandos generar simular ejecutar procesamiento posterior y hoja de configuración les doy acá donde dice ejecutar procesamiento posterior se me abre este cuadro de diálogo bien este menú perdón bien ahora aquí ven que en publicar me aparece RBLE a ustedes no le van a aparecer nada me va a aparecer en blanco entonces para buscar ustedes una máquina aquí en publicar lo que buscamos es nuestra máquina le damos a los tres puntos donde dice seleccione una publicación de biblioteca y me aparece esto si ustedes se fijan acá hay diferentes marcas si los proveedores son las marcas y la descripción es la máquina digamos una en la que yo trabajé cuando estaba este con lo de torno a CNC era Okuma vemosla entonces acá Okuma miren aquí está está lo que sería Okuma LV3000 con OSP300 control está Okuma Tournament Okuma normal y después vienen otras marcas como OMAR o Scythe Planet CNC este tenemos también lo que sería si no me equivoco había una aquí de Mitsubishi aquí están algunas de Mitsubishi por ejemplo vemos también de Linux 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 CNC vemos este diferentes tipos de marcas dependiendo de la que ustedes tengan y como hago para saber este si es el CNC al que se está refiriendo o si es una fresadora entonces por ejemplo vamos acá a lo que teníamos acá de loco y me pongo sobre turning aunque la palabra turning ya me está diciendo que es un torno pero si aquí vemos la descripción aparece acá lo que sería la función en la función aparece un dibujito que hace referencia al torno y si me pongo sobre él dice inclusive torneado sé que esta no la puedo seleccionar para lo que acabo de hacer vengo al de abajo y aquí si miren aquí si aparece fresado podría seleccionar esta este hace referencia a la fresa veamos a que se refiere OMAR con waterjet vemos que dice que es con corte láser y también fresado y así sucesivamente entonces en mi caso la que tengo seleccionada es la de la de grbl y vemos que aquí aparecen varias aparece el corte láser aquí me dice si yo me pongo encima corte láser turning que es el torneado y la que sería la fresadora que es la que yo tengo seleccionada y me aparece la extensión aquí por ejemplo dice extensión.nc y aquí varias dicen extensión.nc nc hay algunas que cambien pero por eso es importante seleccionar la máquina que ustedes tengan perfecto vamos entonces a seleccionar la que ya teníamos refresada y ya me aparece ahora el nombre o número del programa es algo que ustedes le van a dar un nombre digamos le ponen mecanizado taller un comentario aquí le pueden poner por ejemplo algo que lo describa por ejemplo chumacera personalizada la carpeta de salida es donde lo va a guardar lo que sería fusion pero siempre me pide una confirmación después así que lo voy a dejar así extensión nc que no es cambiable porque es la que aparecía en la máquina y acá la vamos a dejar en unidad de documento todo esto lo dejamos tal cual está y le damos en aceptar y vemos como no ha pasado nada ¿por qué? porque nosotros nada más hemos dado como las pautas de donde se va a guardar ese programa el nombre etc pero aquí ya me generó miren el código ¿qué hago entonces? ahora lo que voy a hacer es en acciones nuevamente ejecutar el procesamiento posterior nuevamente y ahora vemos como la ventana me va a cambiar si ustedes se fijan ahora ya no me aparece para poner lo que sería la máquina y todo eso entonces acá le vamos a dar en escritorio y vemos aquí aparece mecanizado taller por eso yo no le di la ruta en lo que estaba programando donde iba a ir porque acá me lo iba a pedir entonces en el escritorio lo voy a guardar y le doy guardar espero que me salga un mensaje que diga que ya sea publicado ahí está voy a minimizar esto minimizo esto todo esto y aquí aparece el mecanizado taller en ese ¿qué es lo que voy a hacer entonces? le doy clic derecho acá y le doy en abrir con espero que cargue y aquí me aparece cómo quieres abrir este archivo le quito esto de siempre utilizar porque aquí lo que habría que hacer realmente es buscar la máquina buscar el programa que viene ya con la máquina pero para efectos de este seminario lo vamos a abrir con el blog de notas que me permite también ver los códigos le doy en aceptar y miren aquí aparece nos aparecen en paréntesis los que son comentarios del propio programa es decir son los comentarios que no va a ejecutar como tal este la presa de la CNC sino que me sirven como referencia digamos por ejemplo el nombre mecanizado taller el comentario que yo le puse se va a hacer a personalizar me dice que en la T1 es decir en la herramienta 1 tengo que tener una fresa con punta plana con seta mínimo de 13 y un diámetro de 6 entonces también dice que en la herramienta 3 tengo que tener una fresa con punta plana de diámetro 4 y con seta mínimo de 13 entonces esto yo lo tengo que respetar tengo que respetar esto porque si no lo hago voy a tener problemas si en la herramienta 1 yo pongo la fresa de diámetro 4 en la herramienta 2 que ni siquiera aparece aquí pongo la de diámetro 6 entonces va a haber un gran problemón ahí porque estas coordenadas estos códigos son los que se van a mandar a la fresa dora cnc entonces vemos como aquí dice t1 aquí hace llamamiento a la herramienta 1 que tiene que ser esta porque nosotros ponemos otra que no sea esta en t1 va a llamar a la que nosotros hayamos puesto en t1 entonces eso solo para tenerlo como referencia entonces ¿qué es este primer apartado? este primer apartado es el seteo que le hicimos a la pieza si donde le decimos que tenemos el origen en el centro que la pieza que la la materia prima tiene un milímetro de desfase tanto superior como lateralmente y eso esto de acá es ese tipo de seteo también setea lo que sería la unidad bien acá me dice contorno 2d1 y aquí es cuando estábamos haciendo el contorno y estos son los códigos que se han utilizado para hacer el contorno son coordenadas junto con códigos entonces acá podemos ver como dice s 12.000 que era la velocidad que aparecía en Fusion por eso les digo que todos los valores se traspasan a lo que sería acá al código que se le manda a la máquina posteriormente por eso hay que hacer bien lo que sería todas esas opciones en el seteo hay que hay que verla bien con las tablas y todo si es necesario y luego si ya empezar a maquinar que sería lo que ya hace Fusion que pasaba antes antes lo que pasaba era de que uno tenía que digitar estos códigos este al operario le tocaba estar digitando lo que sería cada uno de estos pasos ustedes están viendo cuando todavía no se tenía ese CAM ahora con el CAM cuando surgió el CAM este y por ende ahorita en el presente que lo tenemos acá disponible en Fusion 360 ya nosotros no tenemos que tocar códigos si ustedes se fijan ustedes si me han ido siguiendo ustedes no no han ido programando como tal sino que han ido haciendo las operaciones en el CAM simulando esa fabricación en el CAM y por eso ustedes se han evitado este trabajo de crear esta esta programación en el personal este lo que yo estaba en mi bachillerato con enseñar lo que sería el torno CNC tocaba hacerlo a mano igual en el cuando estábamos estudiando lo que sería la materia de simulación industrial o ingeniero acá presente que en CNC simulator tocaba hacerlo todo manual pero era más que todo por aprendizaje porque nosotros entendíamos el código y todo eso en la empresa como tal este es cien veces más factible contar con un CAM que estar haciendo esta mano porque ustedes se imaginan miren esto es nada más el contorno ahora veamos la cara 1 para que ustedes se hagan la idea miren la cara 1 hasta acá luego el 2D adaptativo que tendría que ser el código más largo ahí está es cuando se hicieron las dos caras fíjense toda esta cantidad de coordenadas toda esta cantidad de coordenadas imagínense ustedes estarlas calculando porque si ustedes se fijan es en decimales ¿por qué es en decimales? porque este hay que calcular los espacios tomando en cuenta también la herramienta de corte es decir no es la dimensión como tal que aparece en el dibujo sino que a eso hay que restarle o sumarle el radio de la herramienta entonces vemos acá como todo esto es de las caras que hicimos imagínense ustedes estar pensando y estar este haciendo fórmulas este calculando todo esto para diseñar lo que sería su pieza para hacer esa fabricación en su en su torno este cn o en su en su frisa cn bien todo esto es lo que nos ahorra por así decirlo este el cam que viene incorporado en fusion 360 lo que acabamos de ver en esta tabla y ustedes han aprendido ustedes ven es bastante largo el código aquí todavía seguimos con las dos caras y yo creo que por acá no aquí sigue todavía fíjense en la cantidad de códigos y aquí termina aquí terminamos de operar lo que sería las dos caras ustedes vieron la dimensión de códigos es bien extensa solo les pido que se imaginen estarlo haciendo ustedes pensando en cómo podrían ustedes hacer toda esa cantidad de códigos les llevaría bastante tiempo cosa que no es factible dentro de una empresa ya que ustedes si llevan la materia de ingeniería si llevan la carrera de ingeniería perdón cualquiera de la ingeniería que ustedes lleven o inclusive si llevan la administración creo que también les tendrían que decir que todo el tiempo es dinero dentro de la planta dentro de la empresa como tal todo el tiempo que se demora es pérdida de dinero entonces si ustedes pueden hacer esto de manera rápida como acabamos de hacer nosotros están optimizando lo que sería su planta están ganando más utilidad entonces acá tenemos esto tenemos el taladrado 2 y por último tenemos la finalización de lo que sería la máquina esas son las partes del código y si ustedes se fijan todo el código nos lo ha generado Fusion 360 a partir de la simulación que acabamos de hacer con el CAM esa es la importancia del CAM por eso ustedes tienen que ponerle práctica a lo que sería esta parte porque en un futuro ahorita no les digo en el presente porque porque acá demoramos un poco con las tecnologías y eso pero ya están inclusive si en algunos talleres este tipo de tecnologías y en un futuro muy probable estén más presentes en lo que sería la industria y ustedes tienen que adaptarse siempre estar aprendiendo siempre estar actualizándose para que así ustedes puedan ser esos operarios del futuro y que puedan hacer bien estas cosas cuando se esté demandando bastante entonces este esa es todo por mi parte y no sé si tienen alguna pregunta algún comentario o si alguno de mis compañeros o el ingeniero tiene algo que añadir sí bueno gracias Guillermo por la presentación realmente quizás si pudieras poner la parte del código para identificar todo lo que se hacía a mano nosotros pues hemos también tenido la oportunidad de utilizar otros programas como el ingeniero Martínez como es el CIMULATION PRO y para marquinar una pieza como prácticamente un poco sencilla como la que hemos mostrado realizar un código de esto pues a mí en lo personal me tardaba por lo menos un día ir ordenando los códigos ir probando ir simulando y cosa que para los que han visto este seminario y para los que van descubriendo la parte de fabricación se van dando cuenta que ya no es tan complicado esto como el ejemplo del dibujo técnico que ahora es el dibujo industrial nosotros también tuvimos la experiencia de ir a la universidad y ir con un sobre con layers llevar sus lápices grabados llevar cuadras los borradores especiales y todo eso todo eso y hacer los dibujos todo de las mesas de trabajo que creo que aún tiene la universidad y a que quedara lo más centrado posible lo más ordenado posible como un plano como un como la base que tienen los arquitectos pero para nosotros como la parte de la industria el diseño de piezas se vuelve mucho más fácil en Fusion así así como eso como ese ejemplo en el cual nos transformamos de algo manual a algo digital es lo que queremos mostrar en esta parte de la manufactura o de la fabricación también Fusion pues da otras herramientas que sería bueno irlas investigando viendo cómo la podemos aplicar en nuestro tal vez llevarlo a nuestro trabajo o algún proyecto que nos toque implementar en la U también pues como experiencia que hemos tenido en otras materias no es la base del programa de Fusion pero si ha sido Fusion el software en el cual nos hemos apoyado y esto pues para el diseño de productos diseñar productos utilizando Fusion nos da una lentada permitime un momento por favor Oscar ajá dígame jóvenes he puesto dos formularios el primer formulario es para manufactura asistida por computadora virtual el segundo formulario es para Ciel 01 sistemas electromecánicos por favor los de Maco vayan el primer formulario y los de Ciel en el segundo por favor allí se van a anotar gracias dale ah bueno pues si si tenemos compañeros de manufactura entonces y la llevan con el ingeniero Martínez saben que por ahí van a ir viendo los códigos entonces ya los mostró los códigos que cero uno cero dos entonces prácticamente lo que está mostrado aquí que nos mostró Guillermo es todo lo que nos hacíamos a mano y que hoy pues Fusion nos lo proporciona más rápido más exacto y a lo que queremos entonces dinero quiere dar algún otro aporte al seminario este ya terminaron ustedes si si ya terminaron bueno ok muchachos ya los instructores terminaron ya de exponerles este taller ya vieron pues de que Fusion 360 no solo es para diseñar es también para fabricar y de eso se trató este taller que se denominó por Autodesk Winning with Made ganando haciendo algo así se traduce la verdad que para los alumnos de sistemas electromecánicos se han de haber sentido raros porque ellos están con AutoCAD eléctrica pero los invité a este taller para que vean lo que les espera en una materia que ya se les aproxima que es diseño y fabricación de productos industriales ahí vamos a ver todo esto ya en detalle y para y para los de manufactura pues nada que ver con Fusion 360 ellos vienen con Inventor pero es lo mismo solo que de Inventor estamos ocupando el CNC Simulator Pro para maquinar cosa que los dos instructores que ustedes acaban de ver en este taller oír ellos también maquinan en el CNC Simulator Pro así es que muchachos este fue el objetivo de este taller para ustedes los de Maco ya saben cómo se maquina una pieza y los de sistemas electromecánicos esto es lo que les espera en esa materia que les he mencionado por eso esta invitación esta tarde para ustedes y no se olviden por favor los de manufactura tienen un formulario ahí ponen presente enviar voto y lo mismo los de sistemas electromecánicos el segundo formulario lo mismo presente enviar voto para yo llevar ese control quienes estuvieron en este taller y es así por favor es que donde lo ha colocado yo aquí estoy en la reunión y no lo encuentro en el chat de Tim en el chat de Tim mira ahí está mira en el chat de Tim están ambos ahí están ve ahí están los dos mira ahí te lo estoy enseñando mira la pantalla el primero es de manufactura y el segundo es de sistemas electromecánicos ok ingeniero buenas tardes buenas tardes tengo un problema fíjese que no sé si a los demás les pasa lo mismo pero no me aparece la opción del chat en la reunión ese es el detalle que a mí tampoco me aparece perdón no aparece la opción de habilitar el chat aquí arribita están miren miren la pantalla aquí te lo estoy mostrando este ícono desde el chat ahí está la bandita sobre el ícono del chat busquenlo porque ya varios han marcado aquí están a mí sí me parece de los sistemas electromecánicos hola inge disculpe yo voy en transporte público pero aquí estoy viendo y no puedo ver dónde está lo de chat para poder marcar la asistencia en el salón en el salón de ti ahí está el chat si estás en el celular te tiene que aparecer esa opción bueno voy a revisar ahorita gracias ingeniero sí a veces se tiene que salir como de no se salga de la reunión sino que cuando tiene que estar en la sala como para ingresar a la reunión ahí le sale la opción como de responder los mensajes que han enviado le da responder y ahí le abre el chat vaya otra opción irte a la sala entonces de este taller y ahí te va a aparecer el link del formulario de ya sea de macos o de sistemas electromecánicos a esto se refiere el amigo miren allí ahí están los dos formularios miren lo están viendo en pantalla el primero es de macos manufactura virtual y el segundo es de sistemas electromecánicos no lo veo que creo que nos está compartiendo Inge si ahorita ahorita perdón tienen toda la razón ahorita les comparto mi pantalla ahí está hoy sí muchachos hoy no tienen que ver ahí están los dos formularios miren el primero digo es de manufactura asistida por computador y el segundo es de sistemas electromecánicos son dos listados para no mezclar los alumnos vamos a ver hola Inge definitivamente no puedo voy a macos virtual hola Inge si finaliza la reunión y no he marcado no me vale verdad el enlace aquí estaba voy a saber quién eres tenés que buscar bien ese y marcar tu asistencia por favor todos todos entran a esta ventana miren al salón aquí están ambos formularios ahí lo están viendo en pantalla acá solo le dan click miren para macos presente y envía nada más eso y para electromecánicos el segundo acá miren presente y enviar bien sencillo muchachos los de macos los de seminario este es de sistemas electromecánicos ya marcaron 19 19 alumnos vamos a ver los de macos hay 25 respuestas en uno y 18 en el otro aquí está la respuesta aquí tienen que apagar sus nombres ingeniero dime este yo marqué en lo de Ciel yo soy de la sección de Ciel pero por mi conexión no sé si se envió podría chequearme por favor ahorita esto está bien lento permíteme vamos a abrir este 25 respuestas vamos a ver aquí están todos los que han marcado muchachos sistemas electromecánicos ¿cómo te llamas? Jesús Alejandro ahí está en blanco entonces volví a enviarlo no has marcado este ya intenté y me dice que la respuesta ha sido enviada me dice no me deja volver tú te llamas Jesús Alejandro sí ahí ya te puse gracias ingeniero bueno sí Henry Santana dime Henry Santana ¿qué materia? ¿qué materia?